Al primer día, porque tengo este mod de Pikachu Que básicamente es lo mismo que va a poner Yandere Dev en un futuro Que lo va a poner ya, yo creo que quizás en un mes más Ya tenemos ese nuevo método eliminatorio O quizás cuando ponga, cuando se ponga Osana Najimi Porque aquí está Osana Disculpa Ok, ok, se van a juntar Ok, no me dejes esperando Le dice Osana, que se van a juntar en el tercer piso de la escuela O sea, allá arribita Ahí se va Osana con el Senpai Entonces está implementada Osana Porque es la chica que podemos matar Con este nuevo método eliminatorio Que está también en el tercer piso O sea, mientras esté comiendo Osana con el Senpai ¿La vamos a matar? ¿O algo así? Maldita Osana estúpida, aléjate del Senpai Vamos a intentar hablar con Osana para que sea el... No puedo hablar con Osana ¿Por qué no quieres hablar conmigo, maldita bitch? Perfecto, se acaba de cambiar los zapatos Junto con el Senpai Pero el Senpai se supone que debería venir a este lugar Y Osana, ¿para dónde va Osana? Vamos a seguirla incluso Tenemos que espiar ahora mismo que tenemos a Osana Creo que se pone a hablar por celular Igual que Cocona O va al tercer piso directamente Porque antes tenía una animación Que se ponía aquí Y nosotros teníamos que escondernos debajo de esto Para escuchar a Osana Najimi Ya que seguramente va a tener alguna otra historia oculta Ah, se viene directamente al salón de clases ¿Por qué se viene al salón de clases? No lo sé Y es mi compañera Osana Najimi es mi compañera ¿De verdad? ¿Qué está diciendo? O sea, ¿le dejó? No sé si son dos regalos O son como dos paquetes Creo que es el almuerzo Que dejó en este puesto ¿Por qué dejó esas cosas aquí? ¿Y a dónde va ahora Osana? Esto es muy sospechoso, chicos ¿Puede ser que Osana no sea una sundere Y que sea una yandere maquiavélica? Tenemos que espiar a esta estúpida Tenemos que espiarla ¿Para dónde se dirige ahora? ¿A dónde vas Osana? ¿A dónde vas? O sea, ¿va a la fuente? ¿O se va a poner enfrente del senpai? Ok, ok Lo sabía Maldita estúpida Aléjate del senpai ¿Cuándo se va a alejar del senpai? ¿En serio? Ay, esto había cambiado el color de las bancas Antes era... ¿Recuerdan que el color era... Solamente era como madera? ¿Color café? Ahora es como un color amarillo y blanco Eso está genial Me encanta el nuevo diseño También la fuente tiene nuevos colores ¿Cómo no me di cuenta en el video anterior, chicos? Soy estúpido, soy estúpido Pero bueno, la misma chica... ¿Dónde está Cocona? ¿A dónde fue Cocona? No me digas que fue a hablar por teléfono Si son las 7.27 aún No está Cocona ¿A dónde rayos se fue Cocona? Tetona, ya no está la tetona Ah Y ahora llaman a Osana Y no a Cocona Con el celular de Osana Que tiene como una cosita de un perrito Creo, al parecer, no lo sé Y ahora sí, como les dije Se viene a hablar por el celular No sé si ahora estará implementada La otra historia Vamos a ver ¿O dice lo mismo que Cocona? Te... Ah, es otra... Otro diálogo No estoy interesada ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Para de llamar Espérate, ¿en serio? ¿O que se hacen lo mismo de Cocona Pero en otra voz? Ok, ok, bien No llames a la policía ¿Qué? Mira, este es un mal momento para mí Nosotros podemos hablar de esto más tarde ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Qué? ¿Es el diálogo, entonces, oficial de Osana Najime, al parecer? Porque tiene la voz de Osana Y no es nada que ver con lo que decía Cocona Que Cocona decía que tenía que juntarse con un tipo, ¿no es cierto? Por... Ya sabemos esos temas que hacía Creo que favores sexuales a otros tipos En cambio, eh... Osana Najime está metida en otro problema Y le decía que no llamen a la policía O sea, que luego vamos a hablar seriamente de esto ¿Qué se está ocultando aquí, chicos? ¿Qué le pasa a Osana Najime? Esto no me lo esperaba Yo pensé que iba a ser lo mismo de siempre Pero no, es otro diálogo místico Cosas suculentas van a pasar aquí en Yandere Simulator Van a ver un montón de historias cuando el juego esté completo Pero ya sabemos que faltan mil años Yo creo que en un mínimo de 10 años va a estar completo Yandere Simulator Esperemos que no, Cuchillo Esperemos que sea más rápido Maldito Yandere Dev Quiero mi Yandere Simulator ahora En serio, esto se va a demorar mucho Pero me gusta, me gusta por ahora el rumbo que está tomando el juego Así que yo voy a ir a clases Normalmente como la chica Bueno, digo la chica por Yandere del juego No por mí Yo soy un chico, soy un macho pecho peludo Pero voy a ir a... Voy a estudiar biología Porque sí, me encanta la biología Bueno, no, odio la biología Pero por estudiar algo me da lo mismo Y no me digas que ahora se ha quedado bugueada Osana Mi compañera Osana Najime Estamos en el mismo salón, Osana No te quedes bugueada ahora Se quedó bugueada justo en este momento En serio Si queremos hacer el... Queremos matarla con el nuevo método Y se me queda bugueada ahora Ok, Osana Es tiempo de hacer esto Eso es lo que dijo Y ahora se paró Enfrente de los almuerzos Se supone que debería ir a almorzar Porque ya pasó el tiempo Y ahora Tuve que resetear todo Porque se me había bugueado Y vamos a ver Si se dirige a almorzar con el senpai Quiero saber si almuerza con el senpai Si hay otro tipo de animación o algo Por favor, necesito saber Vamos chicos, esto está demasiado suculento Ahí está el senpai Y van a comer con el senpai Mientras estas chicas también están comiendo La vampireza con la... Con la sucubo Las hermanas sucubos Y ahora Ok Está dando el almuerzo ¿Qué es eso? Tu comida, estúpido Le hice un regalo al almuerzo Qué tierna que es, Osana Solo cállate y come Se sentó el senpai a comer Junto con Osana Vamos a ver No me digas que puedo Ah, yo también podía Envenenar el almuerzo del senpai Puedo hacerlo Pero se me olvidó Esto es delicioso Dice Oh ¿Te gusta senpai? Si, está genial ¿Qué? ¿Tú vas a comer mi comida todos los días? ¿Qué fue eso? No dije nada ¿Qué fue eso? Yo no dije nada Y ahora se para A esperar Que el senpai coma O sea, yo pensé que comían ambos Pero solamente se queda parada Esperando a que coma el senpai Y ahora acaban Ah, y se sentaron juntos a comer Se sentaron a... No Senpai, tú eres mío No eres de la... De la maldita Osana Estoy perdiendo al senpai ¿Qué puedo hacer? Y comen a la vez Miren Es un efecto espejo Comen al mismo tiempo Wow Están sincronizados No sé, ahora me pregunto Si funcionará el tema De envenenar la comida Que puede morir aquí el senpai Y atragantarse Me gustaría saber, chicos Lo puedo hacer en otro video Dejen su like Dejen su suculepto like Pero bueno Mientras sigan comiendo Yo voy a intentar llamar A ver si es que puedo hablar con Osana Osana, ven Sígueme, estúpida No me quiere seguir ¿Por qué no me sigue Osana? Tengo que matar a Osana, chicos Con el nuevo método Pero no me quiere seguir Como pueden ver Estas son las máquinas Donde vamos a matar a Osana Najimi Es el nuevo método Censurado de Yandere Dev A YouTube no le gustan Estas cosas sangrientas Pero voy a intentar Traer a Osana Porque quiero matar a Osana Espérate, ¿quién está allá? Está Cocona Aquí está Cocona No me lo puedo creer Está hablando con Mico Con Mico Entonces yo pensé ¿Y dónde estaba Cocona antes? Ok, están pasando cosas muy extrañas Yo pensé que Osana Era el reemplazo de Cocona Pero no Ahora místicamente apareció la tetona Todos te amamos, tetona Gracias por aparecer Yo pensé que habías desaparecido, hermosa Ok, ok Acabo de poner la tecla Un truco para que apareciera Osana Aquí Así que voy a tomar esto Y se supone que podría Como desatornillarlo Perfecto Lo sacamos Y ahora puedo tomar Del pelo a Osana Oh my gosh ¿Qué dices? No, y la cabeza La dejé sin cabeza Oh my gosh No me imaginé que iba a ser tan sangriento O sea, miren Miren como ha quedado todo Claramente por eso Se censuró El video de Yandere Dev Pero Oh my gosh En serio Miren, no Quedó sin cabeza ¿Puedo tomar el cuerpo? Vamos a ver No tiene cabeza Osana No tiene Y se está desangrando todavía ¿Qué dices? Vamos a tomar El cuerpo de Osana Sin cabeza Tenemos a Osana Sin cabeza Chicos Y yo estoy llena de sangre ¿Qué es esto? De verdad El mejor método Eliminatorio De la vida Hemos visto ahora No hay mejor método Que este No hay método Más sangriento Bueno, hay muchas cosas Sangrientas en este juego Pero Se pasaron con esto Así que eso ha sido todo Chicos Eso era lo que les quería mostrar En este video Voy a intentar dejar A Osana abajo O se la voy a mostrar Al propio Senpai Vamos a llevarle El cuerpo de Osana Al Senpai Vamos por acá No, 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 no ¿Qué dices? Me están atrapando todos Hasta la profesora Quieren atraparme No, ya déjenme Ya déjenme No, no, no Oh, oh Me atraparon Esto ha sido muy extraño Esto ha sido demasiado raro Chicos Pero me ha encantado O sea, ha sido divertido Ver ese método Y escapar de la profesora Pero bueno, espero que les haya gustado Dejen su suculento like Para más Yandere Simulator En el canal Que quiero Necesito subir Yandere Así que denme su like Ahora Los espero Es gratis Es gratis Dame like Ahora Necesito likes Pero bueno Ya me dejo de estupideces Recuerden también seguirme En Twitter, Facebook E Instagram Que están aquí en la descripción Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!